hey gente de youtube como están aquí estamos un nuevo vídeo para el canal y esta vez con un chaterdote y lo dejamos aquí cuando descubrí un bug si es que es un bug si o si no tiene más que perder es un bug y que vas a hacer pues nada que hay continuidad desde buz hace menos de un minuto hace menos de un minuto porque estoy cargando esto corre perfecto dejamos aquí el tercer capítulo como estamos yendo por el tren y el proyecto si voy a dejar las cinemáticas lo dejamos aquí justo y aquí que hay que hacer? triángulo, cuadrado que coña que hacer? que que esto? y las cajas? ah vale hostia que esto es de bonificación eh? tiendas que pasa que puedo ir mejorándolo? que pasa que puedo ir mejorándolo? ¿puedo mejorar la vacía? yo que se ya me lo diréis por los comentarios ese compa ya está muerto y todavía no lo han avisado que pasa? hola vaya y los preliminares te importaría decirme que demonios pasa? hablamos de film si, pudiste avisarme y perderme esa carita alzada es igual no ha sido precisamente fácil encontrarte ¿sabes? mira quien habla de fácil no estarás celoso no olvides quien dejó plantado a quien no tienes derecho a tener celos un momento Chloe si tienes que sentir mejor mi relación con Plin es estrictamente profesional ¿de veras? más o menos no cuando descubrí que se traía algo interesante entre manos pensé que te gustaría participar y estar informado uy, 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 uy ¿cuál es el plan? lo que dijimos damos el palo encontramos los barcos y pillamos el tesoro ¿con Plin? y luego? luego hacemos tres partes y tú y yo desaparecemos juntos esta vez ya veo hasta entonces no debes saber nada se va a cabrear no se va a enterar créeme uy, 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 uy aquí este todavía está sobando yo estoy lo que me ha... ah, justo, eh aquí en la bandilla es amarilla, eh y no se rompe ... vale... seguimos por aquí La herida se salía infectada por huevos, o sea, yo fui un día a la nieve y no sabéis lo que tiene, más para que se me caes en la piel, pues Nathan, dios, Nathan está muerto ya. O sea, se te ponen aquí, aquí mira, aquí en la mano, te ponen aquí en la mano y llora. Como si era un día estaba ahí, una acimadura. Hazla que lo hice, queridos. ¿Seguro que quieres hacerlo? Estaría más cómodo con un arma, no las necesitaremos, solo por si acaso, esto no. Flyn, solo son guardias de un museo y conocemos todas sus rutas de patrulla, relaje, que me relaje, que me relaje, has estado alguna vez en una cárcel tuta, si nos trincan, nos pondrán entre rejas para que nos pudramos, eres consciente, no, más que tú, bueno, a veces a ti te gusten esas cosas, pero a mí no, no podemos permitir unos errores, y así será. Ahí tiene que darle, ahí tiene que darle, ahí tiene que darle, ahí huele que alimenta, ahí huele que alimenta, ahí huele que eso y no come sin ti, en siéntame eso. ¡No! ¡No! ¡Y siéntame! ¡No! 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 No! Tenía razón, es verdad. Tienes que tener más fe en mí, colega. Bueno, vale. Por ese de ahí, me voy yo. Recordad, esa torre es nuestro único acceso a la exposición. Pero nos verán con los reflectores encendidos. Y ya hablamos de eso. Cerciórate de que cortas la corriente cuando lleguemos al segundo parte. No habrá luces. Os esperaré con la furgoneta en el punto de reunión. Preocupaos sólo de mover el culo y llegar a ti. De acuerdo. Vale, basta de chachara. Al lío. Y nos vemos en el otro lado. Espíritu, y quedo. ¿Seguro que sabes a dónde vas? ¿No es siempre así? Segundo el capítulo, allanamiento de morada. Coño, a mí los capítulos se basan súper rápido. ¿Cómo el agua te va para los pantalones? A mí me da cosas que me mojen con la furgoneta. Sí. ¿Cómo me habías dicho? Coño, entonces, ¿y por dónde voy? Si es que alguien por aquí no me deja. A ver. Ahora. Ok. Perfecto. Sube, sube, sube. Y, perfecto. Tenía llamada hasta que me caí así. ¿Qué? Qué verdad, Lee. Tiene un instinto. No lo hemos hecho mal. Habemos girado en algún sitio que no debíamos. ¿Qué te juegas a que nos lleva directos a la sala de calderas? Y desde ahí, estamos dentro. Dentro con fluido, ¿no? ¿Qué? Dentro con fluido. No entiendo. Ayúdame a subir. Vaya chiste. Sube. Ahí viene. Gracias. La gina lo dijo ahí. Policía, aquí hay un tío en la alcantarilla. Ya, por favor. Sin valor, no hay gloria. Eso es lo que dice el primo de la abuela de Stan, ¿no? Sin valor, no hay gloria. No. Ah, no. Creo que sin valor, no hay gloria. Perfecto, ya hemos llegado a la sala de calderas. Oye, sí, puede hacerse. Ahora, vas a ir. Sube y coge la escalera. Y... ¡Yepa! Cuidado. Sí, la he tirado para aquí. Perfecto. Sí, sube mejor. No. 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 Vale... Me toco que estás pendiente el tiempo. Bien... Por ahí no podemos ir. Si no quieres hacuparte despellejado. Vale. Tienes que haberme vuelvo a la tierra en alguna parte. Qué casualidad, eh. A ver si encuentras el huevo. No pasa nada, que ya estoy a costumbre a apretar botones en este partido. Aquí hay las G. perfecto no como se ha quedado lo que más me ha doliado mire cuando se acaba de caer no pero se anda bien es normal lo que más me ha doliado era antes cuando me he matado las rodillas te rindas ah vale para bajar ya está ya está si no gritan si no griteis mejor estoy aquí no si que pasa bro que hace? quita el coño madre que yo hace por aqui una caja dios que mas error parece espantado no jarrones eh tu que es? un tesoro? eh 10.000 dolares ah supongo que con el inspeccionado uno de cien tu que te has fumado que se han fumado las personas yo te juro esta chulo bueno una niña un poco tanto 10.000 cuidado que tiene alarma seguro cerrado menos mal que vine preparado se hacer mas cosas que hundarme en la nariz espera hay una alarma lo sabia la ultima eso no estaba ahi y ahora que? la desactivareis si encontramos la caja de conexiones yo ya lo he visto pero bueno gente espero que os haya gustado dejad un gran like suscribiros si no os dais consellos y talek y me voy a perder